Ferias y fiestas Tauza dos mil veintitrés, del seis al nueve de enero, drama de los reyes magos a lo vivo, gran cabalgata inaugural, pericles carnaval, caraudio, válida de esperados, feria ganadera, juegos pirotécnicos, y la gran presentación de Jason Jiménez, oiga señora, a mí no me ha Alex Manga, ¿Qué hago si te pierdo? Orquesta Caña Brava, sabrosura, Aldemar Sáenz, ¿Quién le dio mi número al al río? Los Tupamaros, Mónica Gómez, Iván y Susbambán, Nelson Gómez, Grupo Yerbabuena, Shaira, los norteños de Aguantabara, los cantores Coco y Coronel, eventos totalmente gratis, invita, administración municipal, consejo municipal, y su alcalde doctor Oscar Olaya, causa, renovada, incluyente y progresista. Organiza pro music.